Música Una fuerte colisión entre dos vehículos Se registró la tarde de este jueves Sobre la calzada del Cetis y la calle Padre Quino Donde una mujer quedó prensada Al interior del vehículo Saturn de color gris Luego que fuera impactado En su costado izquierdo por un auto Jeep Al sitio arribaron elementos De brigadas del Sol Que debieron de utilizar el equipo hidráulico Para poder sustraer a la persona del interior Para posteriormente ser trasladada Al hospital para su atención médica Tras la colisión la mujer de la cual No cedieron sus generales Quedó prensada dentro de la unidad Debido a la fuerza del impacto en el costado izquierdo Justo en el lado del conductor La puerta no podía ser abierta Por lo que brigadistas del Sol Debieron de utilizar las quijadas de la vida Para poder retirar a la lesionada Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja Quienes prestaron los primeros auxilios A la mujer herida Para su posterior traslado al hospital Policías de tránsito municipal Llegaron al sitio para desviar La pesada circulación de la zona Y permitir los trabajos Tanto de brigadistas como de paramédicos Tras ser llevada la persona lesionada A un osocomio para su atención médica especializada Los oficiales procedieron a realizar el peritaje Para definir la responsabilidad Del percance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!